El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Presenta CNC Noticias Tuluá. Muerte sobre ruedas. Un ciclista de 42 años falleció luego de ser arrollado por un camión mientras se trasladaba sobre la doble calzada Tuluá Ugalagrande. Imprudencia. Adulto mayor que fue arrollado por patrulla de la policía en el barrio Nuevo Farfán de Tuluá, falleció luego de permanecer internado en una clínica de la ciudad. El conductor del auto habría vulnerado las señales de tránsito. Judicial. Tres personas, entre ellas un menor de edad, se recuperan en un centro asistencial de Tuluá luego de ser víctimas de un atentado sicarial perpetrado en el barrio El Jardín. Se defiende. Alcalde de Trujillo asegura que aunque proceso liderado por Ciudadanos para la revocatoria de su mandato es legal, también lo considera prematuro, pues un año no es suficiente para ejecutar un plan de gobierno. Villa Deportiva de Indervalle abre sus puertas. Con 30 deportistas, esta villa preparará lo que será el 2017 de los deportistas del Valle del Cauca. Vuelve y juega caballos que deambulan por las calles de Tuluá. No dejan dormir a los residentes del barrio Nuevo Príncipe. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Bienvenidos a una emisión de SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver por el canal de nuestra gente. Saludamos a todas las personas quienes nos siguen a través de los diferentes cableoperadores en todo el departamento del Valle del Cauca y quienes nos siguen a través de los dispositivos móviles por www.tuluroproducciones.com Empezamos con toda la información. Un hombre perdió la vida en un accidente de tránsito en el barrio Nuevo Farfán. Esto se registró tras una colisión entre una patrulla de la policía y una motocicleta. El hecho se presentó en la carrera primera con calle 22 cuando la patrulla de la policía no se percató que debía realizar la respectiva señal de pare, generando la colisión con un hombre quien se desplazaba en una motocicleta. Tiene una patrulla de la policía descrita a infancia y adolescencia del departamento de policía de Valle con una motocicleta en el barrio Nuevo Farfán. Este procedimiento es abocado por los agentes de tránsito, los cuales tienen funciones directamente sobre los accidentes que se presentan en nuestro municipio y ellos adelantarán las investigaciones del caso. Esta persona lesionada, que corresponde a un hombre de 66 años de edad, lleva a un centro asistencial y desafortunadamente en la noche de ayer esta persona fallece a causa de las lesiones ocasionadas por el accidente de tránsito. La víctima, quien al parecer llevaba unas muletas, fue identificada como Henry Arias Hernández, de 67 años, residente en el barrio centro de Tuluá. Es un accidente en el cual nos podíamos ver involucrado cualquier persona que maneja un vehículo o una motocicleta, por eso está catalogado y se establece como accidente en ese caso de tránsito. Igualmente el uniformado entra en una investigación interna y obviamente la investigación por parte del tránsito para determinar las causas de este accidente. No puedo afirmar si es culpa de uno o del otro. Las autoridades tratan de establecer la responsabilidad de cada persona. Además, en el sector no hay señalización. En inmediaciones del cementerio del municipio de Buala Grande, se registró un accidente de tránsito que dejó como saldo una persona muerta y tres más lesionadas. Los hechos se presentaron a las 6 y 30 de la mañana. Un hombre quien conducía un vehículo tipo camión que se desplazaba por este corredor vial perdió el control del automotor arrollando a dos ciclistas. Los deportistas, conductor y acompañante, fueron remitidos hasta centros asistenciales de Buala Grande y Tuluá. Entre un vehículo, un camión que transporta vidrio, el cual al parecer pierde el control y golpea a unos ciclistas que se encuentran o que van transitando sobre la vía. De este caso tenemos una persona muerta y tenemos tres lesionados. Uno de las personas que perdió la vida es uno de los ciclistas y los otros son las dos personas que se transportan en ese camión y un ciclista más. Por la gravedad de las heridas, en una clínica de Tuluá perdió la vida el señor Luis Hernán Montaño Molina, de 42 años. Este caso es abocado por policía de carreteras, quien tiene la competencia para realizar los procedimientos de ley sobre la doble calzada. El camión tendría como destino final la ciudad de Manizales. El mandatario aseguró que aunque el proceso de revocatoria es totalmente legal, sacar conjeturas frente a la ejecución de su programa de gobierno durante el primer año de su mandato es prematuro. Llevamos un año y en un año simplemente nos estamos acomodando en el sillón. Estamos ejerciendo un plan de desarrollo, estamos ejerciendo diferentes actividades en el municipio para poder administrarlo como tal. De igual forma, pues como le digo, es una actividad legal que se debe ejercer dentro de cualquier ámbito de la ciudadanía, pero es muy prematuro para poder conocer cuál es la gestión que ha hecho un alcalde en un solo año. Yo diría que deberíamos de esperar y así proceder. Respecto a las presuntas irregularidades en procesos de contratación en el Hospital Santa Cruz, aseveró que se ha actuado conforme a la ley. La contratación es autónoma del alcalde y del municipio y lo pueden constatar. Y si hay irregularidades dentro de la contratación del hospital, pues ahí están los centros de control quienes tienen que verificar eso. Nosotros vamos a tener una visita de la Contraloría, no solamente el municipio, sino también el hospital a partir del mes de abril, y allí estábamos prestos para contestar cualquier irregularidad que se presente. El alcalde de los trujillenses aseguró también que este es un tema personal, una persecución política. Un tema más personal que tiene que ver en el ámbito personal frente al alcalde municipal, porque no se han podido involucrar dentro de la administración municipal o ejercer un cargo público dentro del municipio de Trujillo. Él quiso ser director del hospital y no lo pudo, la dirección del hospital se ganó por concurso, y eso fue gracias a la Universidad de Medellín que ejerció una labor bastante importante, y ahí tenemos en la dirección al señor Germán Villaquirán, y esperamos que nos vaya muy bien en el municipio con el señor. Gustavo González, quien fue elegido con más de 4.000 votos como representante del partido Maíz, seguirá ejecutando su plan de desarrollo mientras se conoce Cidiche Iniciativa, con la cual se reocaría su mandato, Prospera. Campesinos zulueños denunciaron la presencia de cultivos ilícitos en zona montañosa. Esa información se dio a conocer en la última reunión desarrollada entre la comunidad, Fuerza Pública y Administración Municipal. La plantación ilícita fue hallada por parte de uniformados del Batallón de Alta Montaña en las veredas La Esmeralda, El Vergel, La Diadema, La Siria y La Coca. Unos campesinos manifestaron que en el corregimiento de San Lorenzo, en varias veredas, hay cultivos de coca. De hecho, allí el Batalló Palacio ha venido adelantando varios procesos de erradicación manual de estos cultivos. Pero lo que reclaman los campesinos es, miren, nosotros no queremos que sigan haciendo esa erradicación manual de cultivos, ¿por qué? Hasta que el Ministerio y el Gobierno Nacional no nos aclare cómo nos van a compensar o cómo nos van a ayudar con qué programas de agricultura para que nosotros podamos seguir trabajando en la zona. Entonces, la advertencia que han hecho los campesinos es, sí estamos de acuerdo con que obviamente erradiquen los cultivos ilícitos, pero también necesitamos que el Estado y que el Gobierno Nacional nos diga, bueno, y qué programas agropecuarios y de cultivos y qué apoyo y qué subsidios lo van a dar en esa zona. El personero también debe conocer otras problemáticas planteadas por los campesinos. Hay una información de los campesinos en el sector de Piedritas y la Mina que hay una persona armada que intimida a los vecinos y que esta persona estaría involucrada con una investigación que está adelantando la Fiscalía por un tema de microtráfico, es una denuncia. Y también ellos allí expresaron que en el sector de la mina, al parecer hay una pequeña banda de delincuencia que se está creando. Y otra de las denuncias que recibimos al final es que la banda de la Cruz, la banda delincuencial de la Cruz, está teniendo injerencia en el corregimiento de la Marina y que también se está extendiendo hasta el corregimiento de Ceilán, lo que podría estar relacionado con varios hechos violentos en los últimos días. La Administración Municipal y el Ejército Nacional buscan reforzar la seguridad en las zonas afectadas y generar un ambiente en tranquilidad y seguridad. Los vallecaucanos celebraron el Día de la Vallecaucanidad y la gobernadora Dilian Francisca Toro conmemoró este día con una ceremonia. La mandataria entregó a tres personajes reconocidos de la región medallas del orden al mérito vallecaucano, con el fin de resaltar la labor realizada por estas personas a nivel nacional e internacional. El profesor Reynaldo Rueda, licenciado en Educación Física y Deporte de la Universidad del Valle y técnico de la Selección Colombia de Fútbol, de la Selección de Ecuador y de otros equipos de renombre internacional, con los cuales ha alcanzado triunfos como campeón de la Copa Libertadores de América y tercer lugar en el Mundial de Clubes. A Jason Aristizaba, declarado héroe 2016 por CNN, el reconocimiento a su labor en favor de una población que afronta dificultades en su vida por discapacidad y que él, desde su fundación, ha sabido acompañar para que salgan adelante. Y a Maura Caldas, guapireña pero vallecaucana de corazón, por eso la estamos hoy reconociendo, la mamá de los sabores del Pacífico, quien es la más importante portadora de la tradición de la cocina del Pacífico colombiano y la creadora de conocidos afrodisíacos bautizados con nombres muy particulares. En la celebración del Día de la Vallecaucanidad, se destacó la ordenanza que declara el año 2017 de Jorge Isaac por motivo de los 150 años de la publicación de esta obra. Te recordamos que nos puedes seguir a través de redes sociales, en Facebook como cnctuluam, Twitter como arroba telurocnc, en nuestro canal de YouTube también nos encuentra como cnctuluam y nos puedes escribir a través del correo electrónico cnnoticiestuluam arroba homemail.com Siguiendo con más información, tres personas, entre ellos un menor de edad, resultaron heridas luego de ser víctimas de un atentado sicarial perpetrado en el barrio El Jardín de Tuluá. Los lesionados se recuperan en un centro asistencial de la ciudad. El día de ayer alrededor de las 7 y 30 de la noche en el barrio El Jardín, dentro de una residencia, llegan unos individuos en una motocicleta, dispara contra la humanidad de tres personas, en ese caso resulta lesionado dos mayores de edad y un menor de edad, un menor de 14 años. Ellos fueron trasladados a un centro asistencial posterior, pasaron a cirugía, ya se encuentran en ese momento estables y pues esperando su evolución. Tras conocer el suceso, uniformados de la policía desplegaron un operativo con el cual lograron la aprehensión de dos menores y la incautación de armas de fuego. Son aprehendidos dos menores de edad, estos menores de edad de 16 años estarían vinculados a una organización delincuencial dedicada al tema relacionado con el tema sicarial del sector de San Pedro Claver. Igualmente a estos menores se les incauta dos armas de fuego, una pistola y un revólver con munición para la misma. En los últimos días han sido capturados cuatro menores vinculados con el tema sicarial en Tuluá. Lo que hemos visto es la vinculación constante de menores de edad a estas organizaciones delincuenciales. Como todos lo sabemos se ha hecho un trago fuerte en el tema de desarticular estructuras delincuenciales. Si lo podemos llamar así es una segunda o tercera generación de las personas que se vinculan a estas organizaciones delincuenciales y en su gran mayoría son menores de edad. De ahí la importancia de poder desarrollar también los trabajos con infancia y adolescencia. Igualmente con la administración municipal que hemos venido hablando de estos temas para vincular comisaría de familia, para vincular bienestar familiar mismo y hacer un trabajo social en estos sitios que ya tenemos priorizados y que la gran mayoría de menores de edad surgen de unos barrios que ya tenemos identificados acá en el municipio de Tuluá. En rueda de prensa el comandante del segundo distrito se refirió a las últimas capturas y recuperaciones registradas en el centro del Valle del Cauca. En las últimas horas en la jurisdicción del segundo distrito se efectuaron 10 capturas y la recuperación de tres motocicletas. Dentro de las 10 capturas hay una captura importante en el municipio de Trujillo una persona a la cual le transportaba una granada de fragmentación. Estamos en investigación si esa granada pudiera ser utilizada para alguna actividad ilícita en ese sector. Esa persona fue dejada a disposición de la autoridad competente y le dieron medida de aseguramiento en el centro carcelario. Se siguen desarrollando los operativos de control en nuestro municipio. Hay unas actividades fuertes para este fin de semana con el fin de controlar no solo el tema de motocicletas sino también temas vehículos, el tema de los vidrios polarizados y el tema de cualquier otro elemento que nos pueda causar problemas de inseguridad o convivencia en nuestro municipio. Por medio de engaños a los propietarios de una residencia un hombre logró hurtar varias pertenencias. Mediante engaño haciéndose pasar por un funcionario el cual trabaja con algún organismo del estado llega a las residencias y ofrece los servicios de fumigar la residencia con un solo fin que es ingresar a esa residencia engañar a las personas que están ahí y poder hurtar objetos de valor. Ese caso se presentó el día de hoy en el barrio El Lago hay una reacción oportuna del cuadrante esa persona es capturada y va a ser dejada a disposición de la autoridad competente. Gracias a la oportuna reacción de la policía del cuadrante se dio la captura de esa persona. Sí, manifestaba que trabajaba directamente con la administración utilizada esto por engaño casi siempre aborda personas de la tercera edad o empleadas de servicio. Entonces es importante resaltar a todos los tulueños y a todos los habitantes de nuestro municipio y de nuestros municipios para que no vayan a caer en esta trampa. Además continúa en vigencia el decreto que prohíbe la circulación de motocicletas durante el fin de semana entre la medianoche y las 5 de la mañana en Tuluá. Habitantes del barrio Nuevo Príncipe de Tuluá denuncian que hace aproximadamente 15 días tres perros fueron abandonados al interior de una vivienda de ese sector. El estado de los animales preocupa a la comunidad pues hasta el momento los propietarios no aparecen. CNS Noticias está con la comunidad. Hace más de 15 días en la terraza de esta vivienda ubicada en el barrio Nuevo Príncipe de Tuluá permanecen estos tres perros en estado de abandono. Así lo afirman habitantes del sector quienes durante todo ese tiempo han suministrado agua y alimentos a los caninos. Que los animalitos latían mucho al amanecer pero muchísimo y yo dije ¿qué pasa? Cuando empecé a averiguar los animales están solos. Ahí no viven, en este momento los dueños no están. Los animales entre ellos se están agrediendo. Son dos animales grandes y una perra bien gordita pero noto que de la misma pues el abandono ellos laten impresionantes como tristes. Además de preocupación la situación también ha generado inconformidad en la comunidad. El olor del excremento de ellos pues con el calor en la cuadra eso se pasa. Hacen mucha bulla por ahí. Personalmente en mi casa yo tengo mis hijos y te cuento que ellos se me despiertan por la bulla. Los perros no tienen la culpa. Ellos son animales que ellos en este momento se sienten solos, abandonados, sin el amor, sin el cariño de su dueño. Entonces claro, ellos se sienten estresados, desesperados pero realmente la comunidad y el barrio aquí estamos muy preocupados porque es casi el barrio porque tanto en nuestra cuadra y en los alrededores están preocupadísimos porque los animalitos están solos. Ellos piden intervención por parte de las entidades competentes pues temen por la vida de los caninos. Necesitamos que no se le vulneren los derechos a los animales. Los animales también necesitan ser cuidados, defendidos, protegidos, que les den amor, que les den cariño porque los dejaron abandonados, que la policía, que los encargados, la alcaldía tomen una solución al respecto porque hasta ahora ahí siguen. Imaginen, vamos ya como por ahí para 20 días y antes no se han muerto. Frente al abandono de estos caninos consultamos al jefe de la Policía Ambiental de Tuluán quien de manera detallada dio a conocer el proceso a seguir para garantizar la integridad de los animales. Buscar un lugar para su estadía será el paso a seguir. Ahora nos enteramos del caso vamos a ir a verificar a verificar la situación de los caninos pero de todas maneras es importante resaltarle a la comunidad que esto sería abandono y pues está tipificado en la ley 1774 lo cual le acarraría unas multas a los senadores o a los dueños de estos caninos. Esperamos que de pronto la comunidad nos informe de pronto quiénes son los dueños cómo los podemos ubicar para poder iniciar un proceso porque pues no es simplemente irnos de la casa y dejar la mascota ya abandonada a su suerte. El uniformado también hace un llamado a la comunidad en general para que respete los derechos animales. Bueno pues primero que todo tenemos que pensar en dónde los vamos a llevar porque pues en el municipio no existe un hogar de paso entonces estaremos contactando a alguna de las fundaciones protectoras de animales para que nos colaboren en esa situación y posteriormente pues tratar de ingresar a la vivienda por los animales y posteriormente pues iniciar un proceso policivo para que por medio de la ley 1774 podamos tal vez ubicar a los dueños y poder cobrar o hacer las acciones jurídicas que sean del caso. Como este son varios los casos de abandono que se registran diariamente en Tuluá. Situación que puede ser sancionada con multas económicas que superan los 50 salarios mínimos legales vigentes. Pues la idea es que si se va a ir de paseo o si se va a ir de vacaciones busque una guardería para poder dejar el animalito y si de pronto usted es una persona que económicamente está mal y que no puede tener el perrito pues contáctese con las fundaciones por las redes sociales o contáctese con nosotros para poder tratar de ubicarle alguna ayuda para que los perritos pues o los animalitos no sufran ni no se vean en estado de abandono. Vamos con las cifras económicas del día. Por ahí dicen que el fin de la EPS Café Salud está muy cerca. ¿Será cierto esto o serán solo pañitos de agua tibia? Los espero al final de la emisión para contarles mucho más. Hola, buenas noches. Bienvenidos a los deportes de CNS Noticias. Arrancamos ya mismo con las noticias que usted quiere ver. Dos talentosos jóvenes llegaron a Cortuló para fortalecer el medio campo. Se trata de Harrison Mojica y Joao Rodríguez. Estos jóvenes serán los encargados de las ideas en el equipo corazón y los que pongan la pelota chiquita. Entre las caras nuevas del equipo corazón se destaca la llegada de los volantes Harrison Mojica y Joao Rodríguez quienes con su buen pie esperan aportar el dominio de balón característico del equipo de Jaime de la Pava. Sin duda ahora más que vamos a afrontar el torneo en el Pascual Guerrero tenemos esa mejor posibilidad. Sabemos de que en el 12 de octubre no se podía desempeñar por ahí ese buen fútbol que tenía antes este equipo y ahora tenemos esa posibilidad y esperamos aprovecharla. Esperar mucho la verdad me gusta hacer bastante posición soy un jugador desequilibrante que tiene gol pase gol entonces pueden esperar mucho a Harrison Mojica. Llega a Cortulúa proveniente de Independiente Santa Fe donde jugó tan solo 103 minutos en dos partidos. Sí, sí por ahí en el Cali no tenía esa continuidad que he querido siempre se me ha dado la oportunidad de venir acá casi todo estoy feliz se dio bueno aprovechar la oportunidad que me está brindando el cuerpo técnico y junta directiva acá de Cortulúa y espero bueno jugar todo el semestre que es lo que quiero. Estos dos talentosos jugadores esperan debutar con el equipo este viernes a las 7.45 ante Paso. El profesor Jorge Cruz ex entrenador de las divisiones menores del Deportivo Cali habló en CNS Noticias sobre el paso dejaron preciado al fútbol chino y de lo que le espera a este jugador goleador del Deportivo Cali en su nuevo viaje por el fútbol mundial. Luego del paso de Harrod preciado al fútbol chino su ex entrenador en divisiones menores del Deportivo Cali y hoy técnico en la sub-20 del Cortulúa habló sobre el paso de este jugador al balón que asiático. Preciado es un muchacho que viene de una estructura familiar humilde se le da la oportunidad de ganar una buena cantidad de dinero y yo creo que él lo debe estar mirando más por ese lado aunque aclaro también que el fútbol chino ya no está haciendo solamente para ganar dinero sino también un fútbol muy competitivo. Mire las figuras que están llegando allá y que están haciendo ese fútbol yo creo que lentamente y a un futuro muy cercano más bien digamos un fútbol que va a ser poderoso. Cruz es conocedor del potencial de este jugador y sabe que el paso por este fútbol es un escalón para llegar a una liga de más nivel. Yo creo que Preciado no se va a quedar a llamas de dos años entonces va a ser un dinero va a regresar o va a ir a un equipo del extranjero pero yo creo que el pelado también hay que mirarlo yo creo que desde ese punto de vista algunos jugadores dicen yo no voy a la China porque creen que la China es morir para el fútbol pero yo tampoco no lo pienso así como le dije antes entonces yo creo que Preciado lo ha meditado lo ha pensado muy bien y es una decisión yo creo que inteligente de parte de él. El potencial goleador y la juventud serán claves para que este se adapte a este fútbol. Porque él va a encontrar jugadores rápidos que trabajen para él llamémoslo así trabajen entre comillas en el fútbol y Preciado es un goleador nato Preciado ha sido goleador en todas las categorías y en los equipos donde ha jugado entonces yo creo que allá no va a ser la excepción. Las instalaciones de la Villa Deportiva de Indervalle ya abrieron sus puertas para que 30 deportistas de lo mejor y lo más selecto del deporte vallecaucano empiecen su preparación para lo que serán los Juegos Nacionales. La Villa Deportiva de Indervalle ya abrió sus puertas para lo que será el 2017 donde los deportistas más destacados del departamento realizarán su pretemporada en las diferentes competencias que enfrentarán. Estoy aquí gracias a mi esfuerzo de alto rendimiento por ahora soy la mejor de Colombia por ahora tengo la mejor marca y pues gracias a esta Villa he podido fortalecer más cada día y para poder triunfar y conseguir mi sueño pues puedo empezar a estudiar me quedo más cerca al estudio y pues los alimentos también me han ayudado prácticamente que caí no tenía nada. La Villa Deportiva se encuentra dentro del complejo Panamericano y es una iniciativa de la actual gobernadora del Valle del Cauca. El compromiso de nuestra gobernadora no ha sido un compromiso de un año sino que es un compromiso a largo plazo cada vez más por fortalecer el deporte Vallecaucano y que más que dar continuidad a nuestra Villa Deportiva hoy como ustedes pueden ver tenemos ya los 30 deportistas que son nuestro proyecto oro para los Juegos Nacionales 2019 con una alimentación nutricional balanceada y de acuerdo a su disciplina deportiva la gobernadora ratifica su compromiso en que los recursos que tiene Indervalle son pocos pero su compromiso es para ella enviarnos el recurso y así nosotros poder hoy decir que después de casi 10 años es la primera vez que se abre la Villa Deportiva desde el mes de enero Los 30 deportistas que se encuentran en este recinto se preparan con mira a los Juegos Nacionales y al ciclo olímpico hasta aquí la información deportiva de CNS Noticias recuerde que si usted quiere seguir informado lo puede hacer a través de nuestras redes sociales en Facebook nos encuentra como CNS Tuluá y en Youtube para que vea todos los videos de las noticias que usted se perdió nos encuentra también como CNS Tuluá En la versión número 19 del Encuentro Nacional y en la versión número 13 del Internacional de Semilleros de la Investigación realizada en Cúcuta en el año 2016 la Red Colombiana de Semilleros de Investigación dio a conocer los proyectos avalados para participar en las ferias internacionales en el año 2017 esto generando buenas noticias para el municipio y para la unidad central del valle pues el semillero de lingüística aplicada al programa de lenguas extranjeras con énfasis en inglés fue incluido Este semillero ha participado en diferentes eventos académicos como en el Simposio de Investigación en Lengua Extranjera en la Universidad Surcolombiana en el Encuentro Departamental de Semillero de Investigación Red Corsi en el Encuentro Nacional y en el Encuentro Internacional de Semillero de Investigación donde en este se ocupó los primeros lugares obteniendo el aval internacional que lo hace acreedor de un cupo para participar en el Mocin que se llevará a cabo en Brasil Felicidades a ese semillero que seguramente dejará el nombre de la UCEBA en alto a nivel internacional La Personería Municipal empezó con un recorrido por los colegios públicos y privados de Tuluá con el fin de hacer una sensibilización entre los estudiantes a la hora de elegir mediante el voto a los personeros estudiantiles y contralores escolares La idea es que a cada rector le hemos dicho que nos envían sus cronogramas 15 días antes de las elecciones y nosotros vamos a ir a cada institución educativa en el caso de los personeros con los grados 11 que son los que eligen su personero pero también en el caso de los contralores escolares con los décimos que son los que eligen al contralor escolar pero también con los representantes estudiantiles cada colegio elige su gobierno escolar y el gobierno escolar eligen representantes desde tercero de primaria hasta once entonces es importante articular con ellos para poder trabajar muchas problemáticas sociales pero también trabajar programas sociales y articularlos con el municipio con arte con cultura y con deporte y recreación para de esta manera que ellos sientan que el gobierno que el estado están las instituciones del municipio de Tula Los participantes a esta capacitación resaltaron importancia de la misma Hoy hicimos una conferencia para los chicos de la institución Corazón del Valle y para los chicos personeros en donde se habló de más juego más convivencia se llamaba la conferencia es una conferencia que habla de cómo usar el juego dramático o el teatro como una herramienta pedagógica para prevenir el bullying para trabajar la convivencia escolar Me parece que ha hecho revolución ya que muchas veces siempre nos citaban era para charlas en las que simple era sentado un cuaderno un lapicero esto creo que llevó a mostrarnos que nosotros como juventud podemos avanzar y hacer que revolucionemos en el sentido para bien El funcionario expresó el trabajo mancomunado que desarrollarán los estudiantes elegidos para esos cargos la personería y la contraloría municipal Es difícil llegar a mil dos mil tres mil estudiantes de una sola institución y por eso sus representantes o el personero o el contralor pues van a ser dos aliados muy importantes para los programas que queramos hacer pero también para que ellos sientan la confianza de contarnos situaciones que estén pasando dentro de los colegios ellos son los voceros son los representantes son los defensores de sus mismos compañeros entonces que ellos sientan que la personería y que la contraloría son aliados y están con ellos que no los nombren y los dejen solos allá y que de pronto el docente no le paró atención que el rector no le puso atención o que los compañeros no le pusieron atención que sientan que nosotros como organismos de control estamos acompañándolos estamos apoyando y que sean unos aliados para ayudar a construir una mejor ciudad desde los colegios La personería municipal continuará realizando estos recorridos además todas las instituciones educativas deberán tener estos representantes escolares Hola ¿Qué tal a todos? Bienvenidos de nuevo a la campana aquí en CNS Noticias las noticias que usted quiere ver por el canal de nuestra gente recuerden la posibilidad de vernos de cerca aquí está nuestro primer campanaje y empiezo hablando de los trabajos que están realizando sobre las vías de Tuluá pues hemos visto que están arreglando muchas de ellas cosa que me parece muy bien pero por ahí nos han dicho que a pocos días de esos arreglos ya se han presentado daños pues en mitad de las calles el material que usan es para tapar las grietas y este se está averiando muy rápido yo no sé qué tipo de material estén utilizando ni sé si es de buena o mala calidad pero la comunidad está inconforme porque no quieren que pase lo mismo de siempre que arreglan las vías y a los pocos meses aparecen los mismos daños y huecos así que señores hacemos un llamado a los contratistas para que le metan mano dura a esto y hagan algo de calidad bueno continuamos con más campanazos vuelve y juega los caballos de ambulantes siguen transitando por las calles de Tuluá y nadie dice absolutamente nada estos fueron captados en la noche de ayer en el barrio Nuevo Príncipe nuestro campanero asegura que los equinos pasan todas las noches a comerse las plantas de los jardines y además hacen demasiado ruido ensucian las calles con sus heces y no es la primera vez que pasa es más ya nos han dicho que el tema se está regulando por parte de la entidad competente pero al parecer eso es puro cuento señores porque cada día hay más y más caballos en la vía me pregunto ¿qué pasará con esto? ¿será que con la implementación del nuevo código de policía se acabará? ¿mejorará esta situación? pues no lo sabemos peor mientras eso ocurre los ciudadanos tendrán que seguir luchando con los caballos deambulando por ahí así que tengan muchísimo cuidado porque la situación podría generar accidentes de tránsito mucho que siga sonando la campana dicen por ahí que está muy cerca el día para que la EPS CAPESalud deje de existir que al parecer ya habría una empresa que entraría a reformar administrativamente toda esta entidad pues si esto resulta ser cierto estaría muy bien porque posiblemente así se acabaría tanto problema que hay respecto a la atención de dicha EPS a todos sus usuarios la cual ha sido perversa señores pues ya ni autorizan tratamientos ni medicamentos ni examenes traslados etcétera y como el gobierno no interviene oportunamente pues ellos siguen haciendo lo que quieren esperamos que sea cierto y que no sean pañitos de agua tibia como siempre de esos que vienen poniéndole a los usuarios hace varios años para tapar su mal servicio y a los que le pusieron aquellos que ya fallecieron esperando autorizaciones suena nuestro último campanazo señores quiero felicitar a los colaboradores de El Periódico de Nuestra Región que cumple 15 años de fundación sí señores 15 años dando a conocer las noticias más importantes de esta región Vallecaucana desde la ciudad de Buga además están estrenando medio digital y eso hay que aplaudirlo muy bien señores felicidades a Tatiana Fierro quien gerencia el periódico y ha dado muestras de su vocación y compromiso y deseo que en la celebración de esta noche que será con un cóctel por todo lo alto salga muy muy bien y que sus invitados pues disfruten de todo esto que la pasen de lujo ah y recuerden que es con tarjeta de invitación porque no habrá espacio para colados felicidades a todos ustedes que sigan siendo el periódico de nuestra región bueno señores hasta aquí toda la información en la campana y también nuestra emisión de noticias los esperamos en una próxima oportunidad con muchísima más información a todos ustedes les decimos que sigan viendo nuestra programación que tiene preparado para todos ustedes el canal CNC Teluro Producciones nos vemos el próximo lunes con la ayuda de Dios muchas gracias por preferirnos muerte sobre ruedas un ciclista de 42 años falleció luego de ser arrollado por un camión mientras se trasladaba sobre la doble calzada Tuluá Ugalagrande imprudencia adulto mayor que fue arrollado por patrulla de la policía en el barrio Nuevo Farfán de Tuluá falleció luego de permanecer internado en una clínica de la ciudad el conductor del auto habría vulnerado las señales de tránsito judicial tres personas entre ellas un menor de edad se recuperan en un centro asistencial de Tuluá luego de ser víctimas de un atentado sicarial perpetrado en el barrio del jardín se defiende alcalde de Trujillo asegura que aunque proceso liderado por ciudadanos para la revocatoria de su mandato es legal también lo considera prematuro pues un año no es suficiente para ejecutar un plan de gobierno Villa Deportiva de Indervalle abre sus puertas con 30 deportistas esta villa preparará lo que será el 2017 de los deportistas del Valle del Cauca vuelve y juega caballos que deambulan por las calles de Tuluá no dejan dormir a los residentes del barrio Nuevo Príncipe presentó CNC Noticias Tuluá 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 Gracias por ver el video.